Hola amigos de Para Chao, nos encontramos aquí con Harry Hola, ¿cómo estás Harry? Muy contento, muy muy contento de estar por acá contigo Bueno, ¿cómo te decidiste por la música y no por el fútbol? Bueno mira, fue una decisión difícil, la verdad no te voy a decir que fue súper sencilla Pero bueno, al final de cuentas yo tenía 16 años cuando mis papás me dicen Escoge música o fútbol y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pero bueno, al final de cuentas me decidí por la música y por eso hoy estamos aquí Muy bien, es una muy buena decisión la que tú elegiste Gracias ¿Qué podríamos ver el 22 de septiembre en tu concierto diferente a los otros cantantes de la música urbana? Bueno mira, más que nada justamente es eso, la versatilidad que van a poder ver en ese show Porque van a escuchar canciones con las que yo empecé que no eran urbanas Realmente esta es mi primera canción de reggaetón, de urbano Pero bueno, yo cantaba baladas, yo cantaba todo este tipo de cosas, era pop más que nada Entonces van a poder escuchar el pop, van a poder escuchar el reggaetón Van a poder escuchar hasta un poco de regional mexicano también Entonces creo que va a haber para todos los gustos y para todas las personas ese día ¿Y cuál fue uno de tus momentos más tristes y más felices dentro de tu carrera artística? Mira, ha habido muchos momentos la verdad increíbles Entre ellos pues ha sido compartir escenario con grandes artistas Como Enrique Iglesias, como CNCO, como One Direction, como Fifth Harmony Entonces ha habido muchas cosas, obviamente firma con disquera Todo este tipo de cosas pues obviamente son momentos especiales que te van marcando También cuando me tocó recibir al Papa en el hangar presidencial con una canción cantando Este tipo de cosas pues obviamente son cosas que te marcan Y bueno, cosas feas, casi no he tenido cosas feas la verdad Pero bueno, obviamente de repente el estrés, el estar ahí con muchísimas cosas, mucho trabajo Creo que podría ser como la parte más fea de todo esto ¿Qué te motivó para hacer el School Tour y cómo te sientes de hacerlo? Mira, el School Tour fue una idea que ya tenía yo desde hace tiempo Entonces muy contento de que hasta ahorita se está haciendo Muy contento de que ya estemos recorriendo muchísimas escuelas Esperemos muy pronto estar anunciando otras ciudades Porque ahorita estoy nada más en Guadalajara, en mi tierra, yo soy tapatío Entonces espero muy pronto estar recorriendo toda la república con este tour ¿Y cuáles son tus planes para este 2018? Mira, para este 2018, a finales del 2018 seguramente estaremos anunciando nueva gira por toda la república Por ejemplo, pues obviamente se viene el 22 de septiembre aquí en el Teatro Diana mi concierto Pero bueno, aparte de eso también se viene un featuring con Luca Que son grandes amigos también dentro de este mundo de la música Y bueno, obviamente seguirme preparando, ¿no? Y seguir haciendo muchísimas, muchísimas presentaciones por todos lados ¿Les podrías mandar un saludo a todos los amigos de Parachavos? Claro que sí Hola, ¿qué tal amigos de Parachavos? Yo soy Harry Quiero mandarles un saludote, un beso y un abrazo muy grande Bueno, muchas gracias Harry Gracias Aquí nos despedimos con Harry, reportó para Chavos TV, Camina R.M. ¡Bye!